El Parque Vidal de la Ciudad de Santa Clara fue el epicentro de las actividades dedicadas al inicio de la jornada por la cultura cubana en esta capital provincial. Allí, la banda provincial de conciertos deleitó al público que se daba cita en la Plaza Central de los Santaclareños para conmemorar el 155 aniversario de iniciada la guerra de independencia de nuestro país. Esta es una jornada de la cultura atípica porque no va a ser del 10 al 20 sino del 10 al 28. El 28 porque coincide con el 75 aniversario de la Fundación del Parque Nacional de Cuba y por supuesto merece la pena extender la jornada hasta ese momento. Escucha a Fidel Ernesto Tejeda Rodríguez, subdirector provincial de cultura en Villa Clara. Hoy, 10 de octubre, estamos iniciando la jornada de la provincia celebrando el 121 aniversario de la banda provincial de conciertos. Como escuchas de fondo está esa retreta o ese concierto que se está dedicando a la cultura cubana. Esto está ocurriendo en las diferentes plazas de la provincia al unísono, aunque hay algunos que se han desplazado hacia las 3 o hacia las 5 de la tarde de acuerdo a la programación cultural que han diseñado para él. Por su parte, la jornada de la cultura cubana estará dedicada al poeta José María Heredia, a nuestros jóvenes artistas y al 75 aniversario de la Fundación del Ballet Nacional de Cuba. Van a estar un grupo de unidades como la guerrilla 50 aniversario, que protagoniza la abrigada José Martín, cabezada por Saladay, su presidenta, y que va a tener su momento cumbre en Corralillo, en Sierra Morena exactamente, entre los 19, 20 y 21 de este mes. Pero tendremos también la escuela pedagógica unida a los muchachos de la enseñanza artística y las asociaciones hermanos ahí, que estará desarrollando un grupo de actividades a partir de que están en su congreso. Tendremos también cantorías, los coros estarán desempeñándose en sus diferentes formatos. Asistió también al inicio de la jornada Osnay Miguel Colinas Rodríguez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y quien se refirió al papel protagónico de nuestra cultura en los tiempos actuales. En el medio de las limitaciones, el desabastecimiento de la realidad que estamos viviendo, yo creo que la cultura salta, el arte es algo que te anima, es algo que te impulsa, es algo que te renueva ese espíritu permanente de hacer las cosas, de hacer las cosas bien. De salir animado, de salir entusiasmado, de salir también, no solo a disfrutar, sino a partir de él y desde él a crear cosas nuevas. Yo creo que es algo que hemos disfrutado desde que comenzó. Inician en Villa Clara las actividades de la jornada por la cultura cubana. Para este espacio fue un reporte de Jailen Barroso. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.